Muy buenas a todos, soy Jen, bienvenidos a la tercera partida entre T1 contra Nonshin. Vemos como T1 ha baneado el Smulder después del pequeño inconveniente que hubo en la partida anterior. La verdad que también Sylvie jugó muy bien con esa B, habilitando que la partida pudiera escalar. Y nada, vamos a ver qué tal se da esta tercera partida, la partida decisiva. Veremos si T1 se pone de momento líder ficticio. Por otro lado, Nonshin consigue hacer la sorpresa y sacarle una serie a T1. Sería raro, pero veremos si pasa. Y tenemos la fase de Pixie Vans terminada. Aquí tenemos el last pick de Poppy por parte de Nonshin. Y vamos a ver las composiciones. Tenemos un casante contra Poppy en la top lane, nocturne contra B en la jungla, Huey de Faker contra Taliyah en la midlane. Y tenemos a Varus y Nautilus contra Senatam Kench. Veremos qué tal funciona. Vamos a la partida, señores. Game 3. Vamos a la grieta del invocador. La que vamos a ver el resultado de esta tercera y última partida de la serie. T1 contra Nonshin. Los dos equipos reciben el ánimo de sus fanáticos. Y vamos a empezar este tercer mapa. Veremos cómo se da. Esperemos que por lo menos sea interesante. El oro. Cuidado Faker porque hace un flasheo de manera agresiva. Puede morir aquí Colmix y Faker acierta la cula. Intenta acertar y con la pasiva se lleva la primera kill. Primera sangre por parte de Faker que está que se sale con Huey. Muy bien jugado por parte del midlaner de T1. Faker haciendo hoy una serie muy buena. Muy buen gancho también de Peter que está con Nautilus desatado hoy. Umayush está a punto de morir. No va a morir, ojo aquí, porque va a tener que gastar a lo mejor el flash a Kijiwu. Parece que no será necesario. Y madre mía, cómo está Peter con este Nautilus y Faker con Huey. La verdad que mucho nivel en esta serie para ser Nonshin. Un equipo que da 2-6. Están dando bastante guerra. Ay, 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 Zeus. Has empezado muy bien, pero... Parece que le han leído la carta. Aquí flash por parte de Keria que busca la agresión a Colmy que no tiene flash. Muy buena jugada por parte del equipo de T1 que consiguen llevarse la kill de Colmy. Tiene que flashear Sylvie que está en peligro. Peter va a tener que flashear también probablemente. Veremos si Keria acierta la Q. Muy buena W que va a tener que flashear Nautilus. Lo mete en agro de torre. Y voy aquí porque Faker puede intentar buscar una jugada más. Parece que solo se van a llevar la vida del pobre Colmy que muere por segunda vez en la partida. T1 sacando ventaja en el mapa a pesar de estar perdiendo la top lane. Y aquí vemos que están peleando. Está peleando Casante contra Poppy. Veremos si es suficiente. Acaba de subir de nivel Dundun. Con lo cual puede que Zeus muera. Cuidado. Ojo porque le flashea en la cara. Va a intentar sobrevivir Zeus pero no es suficiente. Llega la ulti por parte de Donner para finiquitar la kill. Tradeo que le sale a favor a T1. Eso sí. Vas a perder el dragón infernal que tiene mucho valor. Espero que Onner ahora busque la rotación a los Kevins. Para compensar la jugada. Ya que el dragón 100% se lo va a llevar Nonshim. Y madre mía como está Poppy en este matchup. Que ya le saca prácticamente 20 minions. Y va a ser bastante peligrosa. Dragón que se acaba de terminar aquí el equipo de Nonshim. Kevins que se va a llevar. Onner se va a llevar los 3. Mucha experiencia. Mucho oro. Y veremos. Veremos como se da esta línea de top. Que está sufriendo aquí. Nuestro amigo Zeus. Ojo porque Faker puede estar en peligro. Creo que no tiene el flash aún. Está a puntito de recibirlo. Pero no será suficiente. Está llegando Peter también. Faker que hace mucho daño. Acaba de destruir. A Sylvie. Menuda pedazo de busteada que ha pegado con el Huey. Bien aquí Zeus busca la ulti de manera agresiva. Recordemos que ahora Dundun no tiene el flash. Con lo cual va a intentar buscar el tradeo casante. Onner consiguió la información de B. Que recordemos aquí pega muchísimo. Está Faker en la zona. Van a conseguir matar a Sylvie. 5-2 que se ponen en el marcador. 3-1 para Faker. 2-0 para Nocturne. Partida que está empezando a dominar T1. Y como Nonshin no consigue hacer algo al respecto. Se le va a complicar muchísimo la partida. Recordemos que está contra un Nautilus. Con lo cual sí que debería estar farmeando bastantes almas. Y aquí Faker parece que sí que sí. Va a morir. Flash que gasta a Sylvie para hacer la cadena de CC. Cuidado porque Faker va a intentar hacer el máximo daño posible. No es suficiente. Estaba a puntito a puntito de tener la ulti. De hecho yo creo que con la ulti podría haberse llevado la vida de Colmi. Y consiguieron castigarle. Oner que está por la zona. Lo están viendo. Cuidado porque Kerya puede estar en peligro. Tiene que flashear. Faker intentando buscar el tradeo contra Colmi. Pero parece que no le sale del todo bien. Quiero ver esta jugada de nuevo. ¿Qué ha pasado? Porque Faker estaba muy poca vida. Me sorprende ver que la han one-shoteado. Oner que intenta llevarse más Kevin. Se está llegando Sylvie a la zona. Es consciente de que está Oner por aquí. De momento se lleva uno. Y decide vaquear. Aquí intentan cazar a Gumayush. Y no aciertan la ulti Varus. Pero lo consiguen reventar. Porque es muy blandita esta escena. Y no está Tamkench por la zona para defender. Consigue proteger a Oner. Pero no sé si será suficiente. Ulti que le lanzan a Faker. Acaban de hacer una pelea increíble. El equipo de Nonshim. Que van a llevarse un 4 por 0. Menuda pedazo de pelea. Que acaba de hacer el equipo. De Nonshim Red Force. Van a llevarse también el dragón. Y cuidado. Porque se le está empezando a complicar la serie a T1. Primera vez en la partida que se pone por ventaja. En ventaja de oro el equipo de Nonshim. Una ventaja ya más sólida. Segundo dragón de la partida. Que se van a llevar. De hecho dragón de montaña. Y dragón infernal. Cuidado. Porque ahora Cassante puede estar en peligro. Intenta escapar. Pero no va a ser suficiente. Consigue stunearle. Y le está haciendo muchísimo counter. Esta popia Cassante. 0-2 para Zeus. Partida que se está empezando a complicar. 1.500 de oro a favor de Nonshim. Que empieza a dominar el marcador. Gumayushi que se vuelve a poner en problemas. Quería que salta. ¿Por qué ha saltado? Quería. No tiene la ulti nocturne. Está intentando aguantar. Está llegando Faker. Parece que hace el tiempo suficiente. Madre de Dios. ¡Uh! Consigue escapar Quería. Madre mía. ¿Cómo está liando la T1? Se están calentando muchísimo en esta jugada. Parece que se van a intentar llevar la vida de Taliyah. ¿Consiguen llevársela? Bien. Aquí le consiguen cancelar. Creo que B va a tener que flashear. Porque a lo que se calienta ahora es Peter. Pero bueno. Tampoco le castigan mucho. Y van a buscar el tradeo. Quería se lo come. Intenta hacer el máximo daño. Parece que Peter va a morir. Se va a llevar la Kilkeria. Y ojo porque Varus tiene flash. Puede que se lo intenten castigar. Yai, yai, yai. Gumayushi. Teleport por parte de Colmy. Que usa la ulti para intentar encerrarlos. Aquí muy buen teleport por parte de Faker. Para defender al equipo. Se lleva en la torre. Pero Faker va a intentar llevarse la vida de Jiwoo. Que tiene que flashear. Muchísima acción ahora en el mapa. Y ojo porque Taliyah está pegando muchísimo. Me sorprende todo el daño que recibe Faker. Ojo, Keria. Ojo, Keria. Porque están intentando hacerle muchísimo daño. Consigue flashearle muy bien el combo. Están yendo a por Varus. Pero no tienen nada de follow up. Muy buen disengage por parte de Poppy. Aquí porque Cassante va a intentar hacer la jugada. Se va a llevar a Poppy. No tiene flash. Así que pueden intentar one-shotearla. Se van a llevar la vida de esta Poppy. Que no veas lo que ha costado. Quien que se lleva a Keria. Ay, Gumayushi. Disculpad. Y Colmy arriba. Pico y pala. Pico y pala. Intentando llevarse la torre. Intentando castigar. Sacando oro de donde se pueda. T1 que comienza a hacerse el heraldo. Tiene el control de la zona. El equipo de T1. Va a intentar buscar la acción sobre Jiwoo. Muy buena Faker. Aquí llevándose la vida de Sylvie. También van a llevarse la vida de Jiwoo. Keria que está sobreviviendo a todo el daño. Van a intentar castigar a Taliyah. Que va a tener que flashear Gumayushi. Que puede estar en peligro. Pero no. Porque Keria lo protege muy bien. Protege la zona. Se cura Keria. Y gracias a esa curación. Va a llevarse también la vida Faker. De Taliyah. Menuda barbaridad. Como está jugando Faker. Con ese 7-3 con Huey. Por otro lado. Zeus también. Pico y pala. Castigando. Llevándose todo el oro posible. Pero desde luego un especialista con Tankings. Vemos en la parte inferior. Que T1 se está llevando el dragón. Así que rompen la posible amenaza de alma de dragón. Y ahora vuelve a ponerse T1 en 1500 de ventaja. Ya vemos la métrica. Ahí está un poco montaña rusa. De hecho veo bastante sólido a Nonshin para ir 2-6. Se me hace hasta raro. Torre que se lleva a Colmy en la parte superior. Faker que casi consigue cazar a B. Cuidado aquí porque Colmy puede intentar rascar mucho oro. Está denegando ya solo con la oleada muchísimo oro al equipo de T1. Que tiene que vackear Zeus. Va a intentar pillar ahí. Cuidado porque Faker puede haber hecho la barbaridad de intentar matar a B. Y casi se la lleva. Esto va a ser dragón gratuito para T1. Porque Gumayushi además finiquita la kill con el snipe. Con esta escena. Bien Gumayushi el francotirador coreano. Dragón que se va a llevar el equipo de T1. Segundo dragón de la partida. Dragón Hextech que va muy bien. Y como se lleva el alma el equipo de T1. Va a ser una auténtica barbaridad. Cuidado Faker porque te puedes haber calentado. Intentan llevarse a Jiwoo. Le hacen muchísimo daño. Llega Honor para finiquitar la kill. Otra que se lleva al equipo de T1. Y aquí se lleva a Poppy. Y Tampkins va a tener que usar el escudo. Cuidado porque Colmy también puede estar en peligro. Se ven apegando muchísimo junto a Faker. Y ojo porque están todos muy low. Se pueden calentar. Intentan llevarse la vida de Poppy. Que no muere. Dundun no muere. Dundun parece que se niega a morir. Faker lo consigue rematar de nuevo. Con Faker. Que está jugando a un altísimo nivel. Lo acabo de gafar. No por favor. Sobrevive Faker. Se lleva otra kill. El rey demonio inmortal. 9-3 en el marcador. T1 que sigue a la acción. Sigue queriendo llevarse kills. Guayushi pegando gratis. Lo van a matar. Y ahora sí que sí. Va a ser Baron Nashor para T1. Minuto 25 de partida. 17-10 en el marcador. Después de este Baron Nashor. Probablemente tengamos a un T1 con 50.000 de oro. Lo cual va a poner la ventaja en unos 6.000 de ventaja. Ojo, ojo Zeus. Ojo Zeus. Que se lleva a Varus. Varus tiene flash. Va a tener que flashear. Muy buena jugada por parte de Zeus. Que se está intentando redimir después del mal inicio de partida. Y aquí tenemos barbaridad de lo que pega a Faker con este Huey. Desde luego campeón. Que después de haber jugado hoy un par de veces. Y el resultado que está dando. Cuidado porque tenemos acción en el mapa. Se acaban de llevar a Nocturne. Faker llega. Remata la kill. Está llegando Zeus por la zona. No tiene la ulti. Pero van a intentar cazar a B. Recordemos que Cazante no para de slow-ear. Es un dolor de pelotillas. Y otra kill que se lleva a Faker. Este tío ya se lo quiere llevar todo. Oye. Comparte un poco chaval. Comparte un poco chaval. Aquí veíamos la jugada. Muy buena ulti. Teníamos a Faker tirando teleport. Muy buen follow-up también con la ulti de Kumayushi. Aquí con autoataque se lo lleva. Y tenemos a T1. Que si nos están poniendo a la cámara. Es que esto tiene peligro de que puedan intentar acabar el partido. De momento parece que quieren irse hacia atrás. Se conforman con la ventaja actual que tienen. Prácticamente 10.000 de oro de ventaja. Huey escalando. Huey haciendo cada vez más daño. Y esta partida está siendo una auténtica barbaridad. Sí, va a estar bajando por más de 15 segundos. Así que eso es una ventaja. Oh, no. Hace casi 400 daño. No me da. Lo que voy a hacer. Dundin también es relativamente tanque. Pero no. 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 Eso está aguantando el daño de todo el mundo. Faker va pokeando. Gumaniusi va dando sustain al equipo. Muy buena ulti aquí. Que parece que se van a llevar la vida de Colmy. Casante haciendo todo lo que puede. Llega Honor a la acción. Parece que van a acabar aquí la partida. Porque acaban de hacer una pelea espectacular. Faker haciendo daño. Faker subiendo el KDA. 12-3-7. Ahora mismo Dundin que consigue lanzar a Tampkins fuera. Pero va a llegar con la W. Esto tiene toda la pinta de que va a ser partida para T1. Dundin que intenta defender. Pero no es suficiente. Seguimos subiendo el KDA. Kill que se lleva a Honor. La siguiente que también se la lleva. Y esto va a ser victoria para el equipo de T1. 29 minutos. 2-1 en el marcador. T1 de momento se pone líder. 8-1 a espera de que juegue Gen.G. Partidazo de Faker con Juei este tío. Se lo tenéis que banear el campeón. Espero que os haya gustado el vídeo. Comentario, me gusta. Me ayuda muchísimo. Por favor, os leo. Que disfrutéis todo el día. Y os vaya genial. Chao.